Piqué aprovecha las indirectas de Shakira para facturar. El empujón de Shakira, Piqué llega a acuerdo de patrocinio con Casio. Hola. Quédense a ver la reacción de Piqué a los dardos de Shakira. El exfutbolista utilizó un recurso de la canción viral para tomar revancha, mientras bromeaba junto a otros streamers. Piqué acordó promocionar la Kings League que reúne a más de 220 mil espectadores en vivo. Tras el reciente lanzamiento de Shakira Ibizarrap, le habría salido el tiro por la culata a la cantante colombiana que lanzó varias críticas al su exesposo Gerard Piqué. Cambia hasta un Rolex por un Casio, dice Shakira en la canción. Acto seguido, el futbolista español acaba de firmar un acuerdo con la compañía de relojes, Casio. El canal de Twitch de su Kings League, el torneo con el que Piqué busca revolucionar el fútbol, fue el escenario que eligió el futbolista para aparecer públicamente por primera vez tras la canción. En el stream, que llegó a más de 220 mil espectadores en directo, Piqué dio la noticia. El jugador apareció en la transmisión con un reloj Casio y luego contó que hizo un acuerdo con la marca. Este reloj es para toda la vida, dijo el futbolista español. Casio nos ha dado relojes. Tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio, puntualizó Piqué. Durante el en vivo, Piqué respondió con risas y bromas ante los comentarios de los otros presentes sobre la canción de Shakira, Music Sessions número 53. En el en vivo, estuvieron Ibai Llanos y el Kun Agüero. Cabe destacar que Gerard Piqué y Shakira terminaron su relación de 12 años unos meses atrás tras revelarse que el futbolista le fue infiel con la española Clara Chia, que trabaja en Cosmos Globo Hoden SL, la productora de la que es director el futbolista. La canción no ha dejado indiferente a nadie y han sido multitud las caras conocidas que han comentado la letra. Y es que Shakira parece haberse desahogado a través de su música con frases que aluden directamente a su espareja y padre de sus dos hijos. Pues bien, Gerard ha roto su silencio tras la canción de su ex, Chap Chap Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. Este ha sido el enigmático mensaje del jugador, acompañado, una vez más, de un emoticono de un payaso. Si bien no desvela su opinión acerca del comentado tema, vuelve a insistir en no perderse la nueva jornada de su nuevo proyecto. Quizás sea ahí donde el jugador opine, por fin, acerca del tema dedicado. Por otro lado, el emoticono del payaso es una indirecta hacia Shakira. Estos mensajes se repitieron, pidiendo a sus seguidores que, por favor, esperaran a la emisión del programa. Solo os pido eso, escribí a Piqué. Se limitó a escribir un tuit con emoticonos de temática circense, creando intriga. Gracias por seguir y apoyar este canal. Suscríbete, para que te mantengas conectado con las últimas noticias.